Me gusta mucho la conexión que Millán puede tener con las personas, o sea, puedes estar muy alegre, puedes estar pasando por tu peor momento y él siempre tiene como esta conexión de llegar a... Solo déjame la palabra reto en los comentarios y ya vas a ver qué pasa. ...a las personas de poder compartir, de hacerte reír, de darte un mensaje siempre positivo, lleno de energía, entonces lo que él transmite es tal cual lo que tú ves. Entonces creo que eso ha ayudado que él tenga muchos seguidores porque es creo una persona muy sencilla y que te transmite tal cual el mensaje y te ayuda mucho a conectar con él. Entonces creo que esa es su principal cualidad.